Este fin de semana se desarrolló en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela, la quinta cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas, en la que participaron los firmantes de este proyecto integracionista, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, el vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, como invitado a este encuentro el presidente de Haití, René Preval, y el compañero presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien con su presencia ratificó su adhesión en la importancia del ALBA. Un proyecto de unidad, de unidad de los pueblos, de hacer realidad la unidad latinoamericana, la nación latinoamericana. Bueno, y podría seguir aquí dándoles ejemplos de lo que ya significa el ALBA en Nicaragua, en materia energética. Gracias al ALBA, lo que no incorporaron durante 16 años de gobiernos neoliberales en nuestro país, con todo el apoyo de la potencia norteamericana, con todo el apoyo de las potencias europeas, con todas las bendiciones, sin guerra, en paz, no incorporaron un solo megawatt de energía durante 16 años de su gobierno. Y en cuestión de días, de semanas, gracias a la existencia del ALBA, y gracias a la capacidad de ejecución, de cumplimiento, con la cooperación de Venezuela y de Cuba, ya tenemos en Nicaragua incorporado 60 megawatts, que claren al 20% de las demandas que en nuestro país, que no fueron incorporadas por estos gobiernos anteriores. Y un compromiso para estos próximos meses de incorporar 60 megawatts más de energía. Aquí realmente se trata de librar una batalla con las ideas y con acciones de cooperación, de solidaridad, que están trascendiendo totalmente las acciones egoístas, intervencionistas, injerencistas y de dominación, que solamente hambre, desempleo y pobreza han provocado en nuestra América. Estamos seguros que el ALBA va a seguir creciendo de manera pacífica. En la medida que se va a fortalecer la conciencia de nuestros pueblos, va a ser más grande la fortaleza del ALBA. Y no habrá descalificación alguna que pueda detener el avance del ALBA. Y el ALBA es tan poderoso que va a llegar también al norte, va a llegar al norte, claro que sí. Va a llegar allá, hasta los Estados Unidos, porque así lo va a decidir en su momento el mismo pueblo norteamericano. El ALBA es la herencia, que la revolución cubana, que la revolución bolivariana, que la revolución sangriesta, que la lucha de los pueblos indígenas, que la lucha de los pueblos latinoamericanos, le estamos entregando a la juventud latinoamericana y a la juventud caribeña. Los miembros de este acuerdo integracionista aprobaron y firmaron una declaración política que fue leída por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y fusión, que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los profundos vínculos de cooperación que hemos establecido en estos años. Por tal razón, estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual se requiere avanzar en la conformación de empresas gran nacionales, estableciendo y consolidando los acuerdos normativos e institucionales necesarios para la cooperación, instrumentando estrategias y programas gran nacionales conjuntos de todos nuestros países en materias como educación, salud, energía, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros. Durante la clausura que tuvo como sede la ciudad de Tintorero, los presidentes integrantes del ALBA firmaron un instrumento legal para apoyarse mutuamente en diferentes áreas como la educación, la cultura, el comercio justo, entre otros. Firma de proyectos acordados en la quinta cumbre de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América. Por la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, presidente. Por la República de Cuba, excelentísimo señor Carlos Laje, vicepresidente. Por la República de Nicaragua, excelentísimo señor Daniel Ortega, presidente. Por la República de Bolivia, excelentísimo señor Evo Morales. El objetivo de estos proyectos, vamos a enumerarlos, el primero, ALBA Educación, el segundo, ALBA Cultural, ALBA Comercio Justo, Tratado Comercio de los Pueblos, ALBA Financiero, ALBA Alimentación, ALBA Salud, ALBA Telecomunicaciones, ALBA Transporte, ALBA Turismo, ALBA Minería, ALBA Industrial y ALBA Energía. La firma del Tratado Energético se constituyó en otro de los acuerdos suscritos por los mandatarios. La firma del Tratado Energético del ALBA. Por la República Bolivariana de Venezuela, firma el comandante Hugo Chávez, presidente. Por la República de Cuba, el excelentísimo señor Carlos Laje, vicepresidente. Por la República de Nicaragua, el excelentísimo señor Daniel Ortega, presidente. Por la República de Bolivia, el excelentísimo señor Evo Morales. Este instrumento jurídico tiene por objetivo garantizar el balance de la matriz energética actual de los países miembros del ALBA sobre la base de la construcción de una matriz energética del ALBA basada en criterios del uso racional de la energía en búsqueda del máximo ahorro y la eficiencia energética, así como el desarrollo de fuentes de energía alternativas en cada una de las partes. La iniciativa para denunciar la parcialidad del Consejo Internacional de Arbitraje e Inversiones por atentar contra los estados soberanos, también tuvo eco en la firma de estos históricos acuerdos. Establecieron en los convenios estos mecanismos de arbitraje, que es poner los intereses del país y recursos naturales en manos de las transnacionales. En Nicaragua tenemos una cantidad de demanda nosotros ahorita. Y enfrentar una demanda como esa significa, yo te comentaba la vez pasada, el problema que tenemos con Unión Fenos, una empresa española, que pasó a Nicaragua en un proceso de privatización de la distribución de energía, a hacerse cargo de la distribución de energía. Esta empresa, en el contrato, incluso en el convenio que firma con el gobierno anteriores, establece ese convenio que primero se agota el arbitraje interno para que ellos puedan llegar a demandar a estos organismos internacionales a Nicaragua. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Sin que se agote el arbitraje interno, ya recurrieron al organismo internacional. Este es un organismo del Banco Mundial, donde la batalla está perdida para Nicaragua. Como un instrumento jurídico importante, los mandatarios que integran la alternativa bolivariana para las Américas aprobaron un organigrama de trabajo en el que se incluye un Consejo de Presidentes, un Consejo de Ministros y el Consejo de Movimientos Sociales. Nelson Hurtado, Multinoticias. ¡Gracias!